Dios, no Muy bien, vamos con Pharah Que es lo más parecido al Soldier que existe Vale, vale, vale Ahora empezamos a hacer cosas Fuera tú también Y tengo ulti Me sale decir uber, no sé por qué Toma Se ha acabado, tú mueres Y... ¡Oh, esa no muere! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Decía yo que oía a alguien Oigo a alguien, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¡Uh, se lo comió! ¡Tío, que están empujando dos! No puede ser ¿De verdad? ¿Y ese qué? ¿Sale así cuando perdes? Me encanta hacer esto con el arma Es como que tiene vida y habla Hola, amigos Vale Esta creo que es la ultima Rota de todo el juego O sea, es wallhack para todos No para mí, para todos ¡Uh! Se ha quedado muy tocado Los estoy oyendo Mira, ahí está Adiós ¿What? ¡Ah! ¡Uh! ¡Hasta luego! ¿Dónde estáis? Ya os veo ¡Pero si le he dado en la boca! ¡Ah! ¡El cabrón este no para de entrar por mí! ¡Oh, este tío es la polla con la barrera esta! Eh, hay uno arriba ¡Wow! ¡Te pillé! ¡Ah! ¡Lo tiré! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a ponerla aquí Mira, mira Mira, qué preciosa torreta, por favor Es perfecta Voy a poner otra ahí si puedo ¿Podría alguien morir, por favor? Con mis torretas Quiero usarlas para algo Sería muy amable por vuestra parte Que andarais entre mis torretas Mira, mira, mira Ahí están torretas Muy bien torretas ¡No, la moto asquerosa! ¡Oh, qué buena! May, por favor Vale, quiero ser el Hanzo Era de mis personajes favoritos cuando lo veía No hay taques No hay héroes de apoyo Bien Intentar colarme por detrás Para matar a ese Reinhardt o Reinhardt o como se llame Tu casa A tu casa también ¡Oh! Ha funcionado más bien de lo que me esperaba Muy bien Vamos otra vez Vamos a hacer la misma Y ahora para ti ¡Venga, esquívalo! ¡Oh! Y la ulti de ellos también No entiendo cómo el dragón no le ha dado a ese Pensado ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ultis a mí! Vamos a subir por aquí Vale ¡Para ti! ¡Oh, yeah! Ha echado el 5 ¡Sí, señor! ¡Oh, aturdido! ¡Sigo vivo! ¡Sigo! ¡Oh, me pilló! ¡Eh! Un killstreak de 6 No está nada mal Muere, papelera Voy a hacer como que huyo Y entonces le digo Muere, 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 muere Malditos tanques Que aguantan las ultis ¿Dónde está este? Tío, cada vez me pille ese desgraciado No sé si pillarme Un... Un sniper Ya tienen sniper Un reaper ¡Eh! ¡Soy yo! ¡Yosh! Esa ha sido la del final Que me cola ahí de todo El único de mi equipo Que ha conseguido algo aquí ¡Épico! Joder, qué bien No sé si tú No le d stratens Lo en wondering